Muchas gracias Giselle, seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas. Intensa movilización se realiza esta tarde noche en el aeropuerto de Ramos Arispe a consecuencia de, primero, un operativo que realizó en la ciudad Juárez, Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigaciones de aquel estado, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Timoteo N. Él también es señalado alias El Abuelo. La tarde de este sábado fue trasladado vía aérea aquí a la capital de Coahuila para ser ingresado al penal. El arresto se realizó por la mañana en el cruce de las calles Pedro Rosales de León y Montebello en Ciudad Juárez, allá en la frontera de Chihuahua. El abuelo, de 45 años, era buscado por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, alevosía, brutal, ferocidad y contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Bajo la causa penal 2259-2021, en perjuicio de una persona identificada como Juan Carlos N., un juez de primera instancia en materia penal de sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial aquí en Saltillo fue quien liberó la orden de aprehensión debido a los trabajos de investigación e inteligencia de la Agencia de Investigación de Chihuahua. En conjunto con la Fiscalía de Coahuila, se logró ubicar en Ciudad Juárez a El Abuelo, quien es señalado como líder de un grupo delincuencial cuyas operaciones se extienden por diferentes entidades del norte de México. Y estábamos viendo en pantalla las imágenes del arribo de esta persona, Timoteo N., al aeropuerto de Ramos Arispe, para después ser trasladado al penal aquí en la capital de Coahuila.